Mierda, una mañana de pura mierda, mierda Otra vez me levanto de izquierdas a dientas Se pasan los días ni te enteras Que te esperas cada vez más cerca de bañarte en tierra Mierda, una mañana de pura mierda, mierda Otra vez me levanto de izquierdas a dientas Se pasan los días ni te enteras Que te esperas cada vez más cerca de bañarte en tierra Madruga sal y curra, sin descanso y suba Por un interés al mes para pagar facturas No hay duda, quieren que sigas su puta estructura De opresión mental para que pierdas la gordura Habladuras, respuestas pa' dudas Que no serán resueltos por aquellos que les sudan La polla y quieren que hagas horas de más Casi sin cobrar ni rechistar Aguantar es el precio real del pan Adultos se olvidaron de jugar ¿Dónde están? Ahora los niños viven en el Minecraft Hay falta de tanto amor, de tanta charla De más contacto humano y menos de chupar pantalla A raya, mantengo la sociedad a raya No vaya a ser que se me pegue eso de ser facha Chacha, chiquito asco que me da salir de casa Si solo veo ovejas todas con la misma lana Mierda, una mañana de pura mierda Mierda, otra vez me levanto de izquierdas a dientas Se pasan los días ni te enteras Que te esperas cada vez más cerca de bañarte en tierra Mierda, una mañana de pura mierda Mierda, otra vez me levanto de izquierdas a dientas Se pasan los días ni te enteras Que te esperas cada vez más cerca de bañarte en tierra Hijo puta, despierta Se vive en carrera contra el tiempo Otros se dedican a la empresa Qué pena, yo soy más De echarme betas con colegas Y no pagar mis deudas con Hacienda Mazo asco que me da Mancio Ortega y Zara La policía y los desnudos de pibas en Instagram En busca de aprobación Presunción de necesidad De que todo el mundo la vea pa' subirse la autoestima Aprovecha, loco, cada segundo cuenta Enamorado de esta vida Aunque a veces duele y piensa Que tras las calmas siempre vuelve la tormenta En este mundo no existe mal que por bien nos venga Que le den al capital Fuck that Disfrutar de una birra sentadito frente al mar La ley pa' los jueces, la vida la quita el trabajar Y lo que me la da en mi barrio se llama libertad Mierda, una mañana de pura mierda Mierda, otra vez me levanto de izquierdas a dientas Se pasan los días ni te enteras Que te esperas cada vez más cerca de bañarte en tierra Mierda, una mañana de pura mierda Mierda, otra vez me levanto de izquierdas a dientas Se pasan los días ni te enteras Que te esperas cada vez más cerca de bañarte en tierra Ya... Joder Mierda, otra vez me levanto de izquierdas a dientas